Y aquí nos pararon otra vez a pedir, pero qué susto, estaba nervioso, yo también he estado nervioso, pero bueno, ahí. Y bueno, estamos preparados para ir al Cabo de la Vela. Decidimos irnos en el carro por muchas cosas, porque no encontramos parqueadero, porque vamos a estar varios días y entonces se nos puede dañar la batería del carro. Pero pues hay personas que dicen que es muy fea, otras personas dicen que la carretera, otros dicen que sí pasa el carro, entonces pues vamos a arriesgarnos, vamos a mostrarles a ver qué tan verdad es que no se puede ir un carro bajito al Cabo. Entonces bueno, pues estaremos contando. Y bueno, habla mi amor. Bueno, aquí vamos en la sobra medio trocha, a ver, como pueden ver, pues hombre, para un carrito pequeño no es lo mejor, pero no es tampoco horrible, no está tampoco sufriendo horrible. Pues sí, no está pavimentada, pero no tiene tanta trocha hasta el momento, no tiene trocha como me lo pintaron. Vamos a ver. Ahí les vamos contando a ver cómo nos va. Y ya vamos creo que la mitad, les dicen que es una hora y media desde Uribia y nos faltan ya 39 minutos de viaje. Y pues sí, no es pavimentada, pero es manejable. Y con este carro así bajito, es lo que tenemos nosotros manejado, ¿cierto Camilo? Sí, estamos andando 45 kilómetros de velocidad, faltan 21 kilómetros, yo creo que no es tan grave, no se, no están tan hueco, no se desarrustan. También pues no todo va a querer todo lo que diga la gente. Así es. ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Ah? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo le digo? Y bueno, eso ya sabíamos, tenemos provisiones, habíamos visto que decían que paraban los niños y si te ponen una cuerda y te obligan a parar, que le da miedo a uno atropellar. Sí, y entonces es mejor que ustedes tengan algo para darles, nosotros les dimos unos conques y ya. Eso es todo. La verdad, esos niños, es la única manera muchas veces de poner. No tienen absolutamente nada por aquí, como pueden ver. No hay nada. No tienen nada. Está metada en unidad hoy. Sí. Bueno. Como pueden ver, esta parte sí, no está estafada, tiene asfalto, entonces pues, no va a querer todo lo que la gente dice. Esto, ahí dice un letrero, ustedes vienen derecho por la vía, nosotros venimos por el Google Maps y nos mandamos así, derecho. Luego llegan y hay un letrero que dice Cabo de la Vela y ustedes coben la mano izquierda y esta es la vía por donde vamos. Y luego, bueno, es un pedacito de esa pavimentada, llegamos a esta vía que de pronto si en invierno se puede poner fea, pero ahorita pues parece ser que no está tan fea. Porque dice que se pone fangosa, pero miren, parece que no, por lo que no ha llovido. Esperamos que no haya llovido. Y aquí nos pararon otra vez a pedir. Ahí, ahí. ¿Otra? Dale otra. No tenemos un culo. Dale toda la esta. Dos. No tenemos más. No tengo más. No tengo más. Bueno, y si hay una parte que, mirenla, es cuando pues ha llovido, llovió hace unos días, se nota, pero parece ser que los últimos días recientes no ha llovido, entonces no está tan fea. Y aquí vamos. Ya nos metimos, ya tenemos que salir de esta. Hay niños pidiendo comida. Bueno, hay una parte en que sí está bastante lodosa. El carro me patinaba. Tuvimos mucho miedo con Camilo que nos fuéramos a quedar enterrados, pero no, lo logramos, miren. Esperamos que haga mucho sol y que se queme más la vía, porque esta partecita, que son cuántos kilómetros, Camilo, como 10? No, 11. Sí está todavía un poquito enlodada. Entonces, como mi carro es bajito, pues sí hace que sea un poquito que se pueda enterrar el carro y que se ruede. Bueno, pero bueno, ya al frente ya vemos el mar. Perdón, al lado, vemos el mar. Pero qué susto. Estaba muy bien. Ah, sí, yo también he estado nervioso, pero bueno, ahí ya sacamos de la cosa, ya estamos en lugares firmes. Bueno, ahí vamos. Y llegamos al cabo de la vela. Bueno, fue difícil. Dicen que llovió el primero de octubre y estamos hoy a 7 y todavía no se ha secado muy bien la carretera, pero pues bueno, nosotros nos arriesgamos a venir en un carro por muchas cosas que pensamos. Y entonces, bueno, ustedes vieron cómo fue. Entonces, ya es decisión de ustedes, pues si quieren venirse en un carro bajito, así como el de nosotros. Entonces, este es el carro de nosotros. Entonces, bueno, nos estamos, vemos, contando qué se puede hacer aquí en el cabo de la vela. Y bueno, les quiero mostrar un poquito cómo es el cabo. Aquí es donde la gente puede llegar, hospedarse. Aquí viene el guayú. Aquí encontramos un mercado de un señor que vende frutas, hasta juguitos. Miren, de todo tiene el señor. Hasta corresponsal de Bancolombia. Y miren qué hermoso el mar. El mar es azul. 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 Aquí va Camilo. Azul. Ahora voy a mostrarles el mar. Miren el mar. Allá se ve, ese es el cabo, miren, se ven la forma del cabo Allá está el faro también, que aún no lo sube ver el atardecer Allá están las líneas donde yo me estoy quedando ¡Hola! Estamos acampando, estamos pagando 10 por cada uno O sea, 20 mil pesos Hicimos un mercado en Uribia Y traigan agua porque aquí es escasa el agua Y ya, bueno, les estaré mostrando más adelante Qué actividades se puede ver, hacer acá Y también hay varias playas que se pueden visitar acá Y aquí ven, miren, cosas típicas de las guayunas Ya fueron para tu uñas No, gracias, ya tengo Mira, mi esposo tiene todo en la mano llena de manillas Miren qué hermoso como te dicen las mujeres guayunas ¿Cuántos días se puede demorar usted haciendo una mochila? Una semana ¿Una semana? Depende del trabajo, ¿cierto? Sí, mucho trabajo Tiene mucho trabajo No colaboro nada, la manquila, el barato, turista Sí Para regalar dolor Turista Hermoso eso que está haciendo Compre, pues, gira para mí Bueno, llegamos al cabo en un carrito pequeño Estamos disfrutando, pasando delicioso Esto es hermoso, de verdad Es un mar muy tranquilo Mucho tiempo, todo eso sí Podemos ver mucho kitesurfing Y bueno, hermoso Bueno, aquí hay un kiteschool Una escuela de kites Como pueden ver, hay muchas Velas en la mar Es un tranquilo Es muy tranquilo Y seguramente es muy bueno para poder entender Este deporte Y también porque hace mucha brisa Entonces se presta para hacer este deporte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!